A la mesa directiva traemos el saludo a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en este recinto. Reciban el saludo del Movimiento de Afirmación Social de la provincia de Jaén. Quienes el día de hoy y ayer hemos hecho un esfuerzo enorme de estar con ustedes. Compañeros, el saludo de la cálida ciudad y de la eterna tierra de los bravos pacamuros. Es cierto, compañeros, que hoy la izquierda peruana, después de 30 años, que avizora un nuevo panorama, avizora un nuevo camino, porque después de Berrantes, hoy la izquierda peruana tenemos una gran oportunidad de ser gobierno en un tiempo no muy lejano. Es por eso que el día de hoy se han tejido puentes, se han buscado todas las alianzas que podemos tener. Y justamente ese es el objetivo que debemos trazarnos con un horizonte para que en el año 2021 la izquierda peruana llegue a ser gobierno nacional y que por lo menos desde ahí busquemos la unidad, la más amplia unidad que siempre se ha hablado y siempre se ha practicado. Y eso es el objetivo y que para el 2021 lleguemos no solamente los que estamos pensando en el cambio y la transformación de la patria, sino todos los peruanos que estamos cansados ya de este sistema neoliberal que opera por muchos años en nuestro país. Y si es que hablamos de cambio de constitución, tenemos que tener una propuesta legislativa. Y en esa propuesta legislativa tengamos aliados en el Congreso, porque si no, lo que estamos hablando el día de hoy puede quedar en el vacío. Muchas gracias, compañeros. No olvidemos de que el movimiento de afirmación social en Jaén y en Cajamarca venimos trabajando por la más amplia unidad. Muchísimas gracias al pueblo peruano. Muchas gracias.